A ver, también ahora que lo estoy pensando, debería hacerse la agencia de espionaje. Hostia, ahora que lo estoy pensando, va a actuar muy rica. Debería hacer esto, debería haber hecho esto. Nada, qué coño. Tener los dos no va a venir bien, de cierta manera. Así por si Francia se quiere retirar. Prefiero tener esa garantía, Checoslovaquia en Kindle. Pues aún así tiene pinta de que va a ser una campaña corta, pero de todos modos puede quedar divertido. Bueno, vamos a ponernos más con la agencia. Antipartisanos. Qué pena, no hay para espía. Va, este me viene bien porque me quiero centrar por submarinos. Este. Y aquí nada, de momento. Pues esto. Y por aquí también. Y aquí... Alfred Reff, me parece bien. Bien. Los dos casi a la vez, así que bueno. Podemos sacar las divisiones. Podemos sacar las divisiones. Ya voy a todos los posibles. Por un lado y por aquí. Bien. Entro. Ahí que vamos. Vamos. A ver. Una. 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 Ahí Esto es por aquí Y por aquí Ahora vamos a A por esto, a por los franceses Otra vez Pero esta vez A por la Francia comunista A ver, la cosa está divertida Las cosas como son Vale, poco a poco Ahí va subiendo Y por aquí Espero que se vayan colocando No, no, no No, no 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 Ahí Que avancen Nada, fijo que avanza en esto Por otro lado Aquí Bueno Extinición militar Ah, es que Canadá le ha pedido acceso de paso Que cabrones Aunque bueno En cierta manera Comparten guerra Así que Se comprende Vale Vale Ahí que se vaya haciendo las carreteras Y listo Ahí Poco a poco Recuperamos Francia Francia de los comunistas La verdad es que Luego lo del imperio comunista También está gracioso Aunque me sorprende Que no elija Ninguno de los dos Está ahora Haciendo todo esto ¿No? Edward Fiss Es que no sé quién es Edward Fiss Si alguien le conoce O Piss Piss No Piss De paz Pues aunque va lento Va seguro Eso es lo bueno Uh Encima Es que encima Desembarcan ahí Luego O sea Es que el estado francés Al final lo hemos liberado Que bueno En principio Es proto-fascista ¿No? Pero Le hemos liberado Como Como en plan Ahí monarquía Y encima Para colmo Y eso Como escore todo Pues se lo devuelve Directamente Por ende Esto yo creo Que le dará punto Luego a los francés Arme Armea epidemic Disastero A ver, lo único negativo es eso Que color es tan parecido que A saber la diferencia Pero por el resto está bastante bien Ah, que encima la zona de Calais Ha sido un cerco La controla Bélgica Eso no me lo había percatado Pero es gracioso ¿Qué ha pasado ahí? Ah, bueno, esa es otra Que no me había percatado A Australia y demás Todos estos ¿Qué pasa con ellos? Tiene su propio arma de focos Australia Así que no sé Nueva Zelanda Ahí con lo suyo Nosotros nos hemos pillado Y cosas Amigo, es que Australia Tiene ganas de pillar esa cosilla ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay una cifra ¿Qué pasa? Jorge Nos hemos pillado todo el norte, que me digas. Va, pues sí, va, va excelente. Y por aquí, apenas avanza, pero bueno, por lo menos está ahí, ahí, a por ello, ¿no? Vale, esto le damos por acá. Vale, 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 vale. Vale, 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 vamos. Y ahora para abajo. Vamos a ir para abajo así, despacito, y con buena letra. Pero sobre todo porque lo que quiero es evitar que haya tanto francés ahí metido en un sitio. Ahora también lo que deseo es a ver si podemos salvar a estos belgas de aquí. Si no, pues nada, ¿no? ¡Vamos a otro de 24! Aunque este lo dejaré de reserva. ¡Vamos a otro de 24! de hecho ahora que me fijo son estadounidenses también hay aquí no me digas pues eso al reino de Francia en aumento que va no me digas de todos modos voy a tener lo que dejar ya por aquí a ver llevamos una hora y 21 pero bueno no puedo seguir un poco más puedo seguir un poco más ah no esta van a llegar a Montpellier a ver si puedo llegar a Montpellier hay tropa rusa salvaguardándose así que está va ahí está guay nada que resisto vale va bien aquí realmente debería cambiarlo a este aunque yo sé que una vez acabado con Francia esto ya cuando cuando vayamos a por ellos de nuevo o sea me refiero a por los americanos en general o sea Canadá y Estados Unidos esto yo creo que va a cambiar para bien la situación que va a cambiar que va a cambiar Vale, pues entonces ahí se iba bien avanzando, vale, vamos a meternos con esto, esto, bueno, la comuna de Francia ha caído, hay que saber haciendo todo esto, bueno, pues eso, la comuna francesa ahí está, que el reino de Francia, pues, pues está guay, hay que recuperar los territorios, y ahí ahora van reforzando con todo, supongo que en mar iremos ganando, me pregunto si esto, bueno, esto se podrá reducir, ¿no? Es que ando ahora pensativo, Influencia Pandemic Diciendo, hemos vencido a los pecheguenos y a los, wow, o sea, anda, esto no me lo había, no lo había visto, Vale, Esto no va a venir bien, es que lo vamos a necesitar, así que por eso mejor, mejor ponernos cuanto antes, Vale, bien, ahora vamos a ponernos como autorizada, Los otomanos declaran la guerra al emirato de Haasel, Espera, justificación, contra nosotros el otomano, Guerra contra Afganistán, bueno, Yo, por si acaso voy poniendo a la frontera contra el otomano, No, ya sé que ocurre, de verdad, y nos llevo un susto, Italia con Mussolini, eh, pues no han pillado, Bueno, no sé, han pillado, han pillado, han pillado, pero no sé, No entiendo nada, ¿no? Vale, la república, o no sé qué, Vale, ya van llegando, Jolín con Grecia, ¿no? Cuántas tropas tiene, Vale, ahora con el apoyo de Grecia y de todos estos parece que vamos avanzando más, Pero, de todas formas, a ver, lo ideal sería, esto es lo que decía yo, Que lo ideal es eso de que, eh, también, Esto, esto es lo que quería yo, Y si pudiera haber incluso más desembarcos, mejor que mejor, Es que al final nos hemos hecho amigos de todo el mundo, en cierta manera, Por todo lo que ha estado pasando, ¿no? Madre mía, Vale, Pues, aquí ya está bien la situación, igualmente lo debería ir dejando ya, aunque me sorprende que el estado de Chihuahua sea la capital, pero bueno, Aquí estamos entrando por Texas, aunque... No sé, o sea, aquí todavía pueden pasar muchas cosas, de todos modos lo dejaré por aquí, en el próximo vídeo iremos a por los otomanos, y a por... Bueno, creo que iremos a por los otomanos, vale, también las cosas como son, hay que decirlo, creemos, no estamos seguros, aunque bueno, mi objetivo en cierta manera es eso, comerme a los otomanos, recuperar a Alaska y pillar a los Estados Unidos de banda, Cupear a Estados Unidos, Canadá, y bueno, desmantelar a los otomanos, y... ¡Ah, mira! ¿Pero qué pasa? ¿Están en guerra ya? Hostia, pues sí, están en guerra ¿Están preparados, chicos? Sí, Capitán, más fuertes, sí, Capitán ¡Uh! ¿Quién vive la piña debajo del mar? Nada, su cuerpo morillo ya sube sin mar Nada, el mejor amigo que puede tener Y se lo cantamos eso al otomanos mientras les matamos Que... Quieren entrar en la guerra, que interesados los cabrones Buah, ahora con Bulgaria y Overpower va a ser divertido No, esto no, pero esto sí Vale, mira, vamos a hacer esto, anda, vamos a hacer favor Hágame el favor, ya está ¿No me deja? Bueno, mira, vamos a coger todo, mejor Army Epidemic, Disaster Declinamos Declinamos Esto sí También, 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 también Ya está Y que se meta también Ahí, expandimos la Gran Armenia o lo que sea, no sé 4 3 3 5 3 3 4 Y guagua están retrocediendo a nuestras unidades de todas formas me sorprende que la guía no esté decidiendo desembarcar en algún que otro sitio en fin de todos modos lo voy a ir dejando ya está bastante guay de hecho bueno ya las cosas como son o sea esto esto fuera es que está están finiquitados de hecho hasta les van a pillar ya la cajita de constantino playa de cabeza y encima para colmo le estamos entrando por todos los lados pues nada señores espero que se esté gustando la serie y nos vemos en un próximo vídeo aunque no sé ahora contra qué nos estamos enfrentando pero russian derbys quiénes son los derbys y hay que estamos en guerra también a filipinas también bueno nada pero esto esto yo creo que va bien las cosas como son yo creo que va bien este es el derbys state que lo peor es que debería ser británico de hecho espérate a no lo tiene como un claim no como core como claim qué bueno qué bueno qué otomán el otomano a quien declara la guerra a no el a ajejar la declara la guerra que justamente era el que quería unificar a la vía entera o le vamos a hacer favo lo vamos a hacer favor de hecho por eso supongo que saldrá no a no el reino de siria pero en serio no sale no sale que el hat quiere reclamar todo eso no sale que el t- que la verdad no sabe que el t- que el t- que el t- no sabe lo entiende es que aquí que podemos ver la cabeza y extender todavía más la línea cosa que yo creo que los otomanos semana se van a estar cabreando medio siglo conmigo y grecia no tiene interés de reclamar nada esto de hecho me pregunto grecia no tendrá el bol de focos por casualidad ay mira los eligió o eligió los poderes centrales que bueno de monada o sea pillando poderes centrales en fin en el g5 inscripción o Voluntary Army Voluntary Army Voluntary White Army muy bueno eso y encima estamos ahí con epidemias el cual él también 18 bueno va continuemos con estas construcciones Italia declara guerra visio bueno se adelantó a sus tiempos pero histórico es realmente y nada lo como decía lo vamos a ir dejando por aquí próximo episodio ya culminamos esto a ver si podemos también el tema del otomano que madre mía y la que estamos liando o sea está está gracioso en fin cuidados y nos vemos el próximo vídeo deos bol no 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 Gracias por ver el video.